¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Está demasiado lejos! ¡Necesito acercarme! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Necesito acercarme! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Necesito un objetivo! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Está demasiado lejos! ¡Necesito acercarme! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.